Y aquí da comienzo Cantabria por la mañana en este jueves día 29 de octubre en el que vamos a comenzar hablando de teatro pero de un teatro comprometido y es que esta tarde a partir de las 8 en el teatro Cásiqui con entrada libre hasta completar aforo se va a poder ver la representación de Caperucita, Esclavas del Lobo una obra que trata el tema de la trata de personas y de la prostitución desde un ámbito satírico con el que quieren llegar a todo el público llegan precisamente a Cantabria a través de la red Cantabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual hoy está aquí uno de los miembros de esa red, Marisol Payán, muy buenos días Buenos días, Cristina Bienvenida a Cantabria por la mañana, Marisol Muchas gracias ¿Por qué decide la red Cantabra traer al Cásiqui esta obra? Bueno, pues porque nosotros fundamentalmente la red es un medio de sensibilizar a toda la población de Cantabria a las instituciones y entonces cada año tratamos de traer a alguien o bien una conferencia, una mesa redonda hemos puesto dos veces, una vez un documental, otra vez una película y bueno, pues este año nos hemos echado a la piscina y hemos traído un teatro que no lo habíamos hecho nunca y creemos que es un público distinto queremos abarcar todo lo más posible y fundamentalmente a los jóvenes Es de las pocas obras que existen en España que están relacionadas con este tema de la trata, Marisol ¿Cómo llega ese lazo con la compañía para que sean ellos los que lleguen a Cantabria? Bueno, sí, es de los pocos A nosotros fue la primera compañía que nos llegó vimos su publicidad a través de Médicos del Mundo porque la compañía se llama Clan de Bichos pero la producción es de ellos y de Médicos del Mundo Médicos del Mundo es una asociación que está trabajando hace mucho tiempo con la red nacional y nosotros pertenecemos también a esa red entonces nos llegó esta información, nos pusimos en contacto con ellos y bueno, pues después de dos años, nos han costado dos años traerles pero hemos conseguido hacerlo Bueno, tengo que decir que son muy valientes porque es un tema duro es un tema difícil y no todo el mundo se atreve con él y además tiene pocas posibilidades de representación Te iba a preguntar que incluso no sé si dentro de la sociedad sigue siendo en muchos ámbitos un tema tabú precisamente por eso porque no hay ni tantos documentales, ni películas, ni obras de teatro que lo aborden Es verdad, pero también tengo que decir o sea, sigue siendo tabú para un sector de la población pero tengo que decir que desde hace un año esto se está moviendo mucho y en estos momentos, bueno, pues a nosotros nos costaba mucho entrar en los institutos, en los colegios que tienen críos mayores que tienen chicos mayores y en estos momentos se nos están abriendo las puertas parece, parece que estamos de moda Desgraciadamente estamos de moda ¿Por algún motivo creéis que es esa apertura? Quizá porque en los medios de comunicación sí que aparecen más noticias relacionadas con este ámbito Cierto, eso también es verdad pero también yo creo que fundamentalmente es porque Europa se ha puesto las pilas Europa está obligando, entre comillas, en nuestro gobierno a que se adecue a las directrices que dan Estados Unidos, no, Estados Unidos, no, la ONU la Organización de las Naciones Unidas en distintas en distintas, no me sale la palabra bueno, también está diciendo que España España es fundamentalmente un país de acogida de acogida, de mala acogida entonces es un sitio de destino y por eso pues nos están diciendo que tenemos que solucionar este tema En concreto en Cantabria Marisol ¿Cuántos años lleva la red trabajando? Llevamos 13 años y empezamos pues porque en aquel momento la Guardia Civil se encontró con una mujer en la carretera y no tenía ni dónde llevarla ni sabía qué hacer con ella entonces la llevó al hogar del transeúnte de Torralavega la directora en aquel momento vino a vernos a Cantabria Coge y bueno pues nos dimos cuenta de que eran prácticamente todas extranjeras y que no había nadie que específicamente se encargara de esta situación y por eso se creó la red que en principio es una red de asociaciones lo que pasa es que después también hay personas a nivel individual Desde entonces, desde ese momento y con esa primera mujer ¿Tenéis datos del número de mujeres que la red ha atendido por este problema? A ver, la red en sí, ya te he dicho que en estos momentos se dedica solamente a la sensibilización que era para lo que se creó Lo que pasa es que en los primeros tiempos como no había ninguna respuesta que darles pues nos tocó acoger a mujeres ¿Cómo? Pues nos buscábamos la vida Así de claro, pues teníamos que llamar a la puerta de las Oblatas en aquel momento, en el hogar del transeúnte en Torralavega donde fuera ¿Cuántas tuvimos? Pues en aquellos primeros años dos, tres primeros años pues contactamos y llegaron 10 mujeres Después conseguimos que el gobierno de Cantabria subvencionara un piso que lo lleva una asociación de aquí de Cantabria y en estos momentos que ya tenemos todo esto pues está habiendo menos mujeres A ver, está habiendo menos mujeres que salgan a la luz No quiere decir que no haya en Cantabria mujeres con el tema de la trata Quizá ese es el principal problema de la trata que existe pero no sale a la luz Sí, yo creo que ese es el mayor problema Hay que tener en cuenta que ellas normalmente están amenazadas están amenazadas ellas, están amenazadas la familia y además en el momento que ya entran en un círculo es muy difícil salir de él En este caso, si alguien fuese conocedor de este problema el contacto que tendría que ser con el gobierno de Cantabria con cuerpos nacionales de policía Vamos a ver, el estatuto de víctima de la trata la primera persona, o sea, la primera administración por la que tienen que entrar es el cuerpo de extranjería de la policía nacional Entonces, puede ser por ahí puede ser llamar a nuestro teléfono de la red puede ser llamar, también pueden llamar por supuesto a la Dirección General de la Mujer por cualquier medio de esos, puede ser Vuestro trabajo, como decías Marisol, es la sensibilización por eso la entrada de esta tarde es totalmente gratuita vuestra pretensión, no es que la gente vaya a ver una obra de teatro sino que encuentre el mensaje de esa obra de teatro Efectivamente, nosotros lo que potenciamos es eso es el mensaje que nos haga reflexionar sobre el tema Desde el principio, bueno, ha habido discusiones dentro de la red pero al final siempre ha primado la gratuidad Nosotros pensamos que la gratuidad es un valor y bueno, y que puede haber personas que aunque sea poco dinero pues eso les impide ir Entonces, nos buscamos el dinero como sea porque tengo que decir que nosotros no pedimos subvenciones no tenemos subvenciones, no queremos subvenciones Entonces, a nivel particular, a nivel de asociaciones es como nos surtimos el dinero para poderlo dar todo gratis Marisol, ¿cómo es el trabajo de sensibilización, por ejemplo en un instituto? ¿Cuál es el material que preparáis para acudir a esas charlas? Bueno, nosotros tenemos una lista de recursos que les podemos pasar a los centros cuando quieren vamos a hablar con ellos y preparamos con los profesores, lo que sea Hemos empezado el año pasado y lo que nos parece mejor es quizá, de momento, lo que se ha hecho en uno de los institutos de aquí de Santander que ha sido que el profesor les pone un corto eso, después los alumnos y las alumnas se reúnen en grupo elaboran preguntas y cuestiones o lo que se les ocurra a ellos sobre ese tema y después va alguien de la red a tratar de solucionar todas esas preguntas que les han surgido En estos institutos que lleváis que de momento, como dices, es solo un año y son pocos centros pero esperáis ampliar a más ¿os han sorprendido las preguntas por parte de los alumnos? Quizá preguntas que un adulto no se cuestionaría Yo no te diría que las preguntas nos hayan sorprendido Fíjate, a mí lo que me sorprendió fue cuando la evaluación después de estar nosotras la evaluación que hicieron pues uno a uno cuando uno de los chicos dijo verdaderamente me habéis dado una visión totalmente distinta de la que yo tenía del tema Eso sí que nos llamó la atención y nos hace ver que es necesario hacer el esfuerzo de llegar a todos los sitios La verdad es que este año sí que ha habido institutos incluso alguna universidad algún curso primero de la universidad que se están sumando ¿A partir de qué edad realizáis el trabajo? Normalmente a cuarto de la ESO ¿A partir de cuarto de la ESO para arriba? A partir de cuarto de la ESO porque hay que tener en cuenta que en cuarto de la ESO hay muchos y muchas que ya no van a seguir en la educación entonces es un momento que es fundamental para poder hablar de este tema ¿Cómo sensibilizamos al resto de la población que no está en esos institutos o en esas universidades Marisol? Pues como te he dicho nosotros tratamos de salir a la calle pues con mesas hemos visto que no merece mucho la pena porque la gente parece que le da miedo Apuro a acercarse Sí, apuro a acercarse y como que si le vas a dar un papel le quema y no lo coge generalmente vamos hay gente que sí pero no y luego pues lo que hacemos es eso o sea hacemos pues charlas hacemos de tal y tengo que decir que siempre hasta ahora hemos llenado ha sido un éxito en el sentido de que además la gente cuando va luego le gusta intervenir le gusta preguntar le gusta decir su opinión y yo creo que eso es importante que se vaya abriendo ese foro Es un tema que interesa Hay un sector de la población que sí En el caso de Marisol a título personal ¿Cómo te involucras en esta red? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos? Pues mira realmente estoy trabajando como voluntaria con toda la inmigración bueno yo por mi profesión antes salía fuera a tratar de bueno pues de convivir con la gente que lo está pasando peor y y a compartir lo que tengo y lo que soy pero en un momento determinado empezaron a llegar a España entonces me metí en Cantabria Coge y ahí fue cuando surgió esta situación entonces empezamos a ver alguna mujer a poder hablar con ellas y la situación es tan terrible tan caótica tan tan de todo que que no me quedaba más remedio que yo me planteé que esto era un problema de largo recorrido o sea esto ni lo vamos a solucionar en en poco tiempo ni yo lo veré pero sí que a nivel personal pensé que si yo no hacía nada sabiendo la situación estaba asintiendo a esa situación y que tenía que hacer por ellas tenía que hacer bueno pues campaña de sensibilización en este caso a través de esta obra de teatro Caperucitas esclavas del lobo esta tarde en el teatro casi que a partir de las 8 y con entrada libre hasta completar el aforo Marisol muchísimas gracias por haber estado hoy para presentar esta obra y para hablar de esa campaña de sensibilización que lleváis a cabo desde la red aquí en la región muchas gracias a vosotros porque esto también es sensibilización espero y es una una forma que no un cauce que nos dais supongo que más podríamos hacer desde los medios de comunicación también tirón de orejas también tirón de orejas por supuesto que sí bueno Marisol muchísimas gracias a ti nos vamos gracias